y ustedes ya saben que esta tercera parte del programa la destinamos para destacar los empresarios y los emprendedores y contarles a ustedes qué es lo que están haciendo y sobre todo qué productos y servicios están lanzando al mercado esta es la sección inspiración en acción juan carlos y el día de hoy tenemos unos emprendedores supremamente inspiradores que se están reinventando se están readaptando en este mercado que ha sido tan cambiante por esta nueva situación y tenemos alma viva wellness center también a matambre y otras actividades y otros emprendedores muy buenos veamos hola yo soy juliana ceballos fundadora y co creadora de armadura wellness center quiero compartirles sobre la estrategia que estamos llevando en este momento en estos tiempos de la pandemia y es que estamos enfocadas actualmente hacia toda la virtualidad inicialmente nuestras terapias holísticas nuestros talleres nuestras clases de meditación y de yoga estaban más enfocadas hacia lo presencial pero en este momento toda nuestra estrategia está hacia lo virtual para que podamos cuidarnos entre todos y los servicios que nosotras prestamos en este momento también están enfocados hacia el autoconocimiento hacia volver el amor hacia nosotros volver y mirarnos con tiempo con conciencia y con infinito amor que es lo que necesita este tiempo si quieren saber más sobre nosotras y lo que hacemos los invito a que nos visiten en arroba almaviva punto wellness punto center y www.soyalmaviva.com la estrategia que estamos adoptando en crv cards en esta emergencia sanitaria es afianzar la publicidad aprovechando la coyuntura actual esto lo logramos enfocándonos en enviar campañas publicitarias cada dos días a una base de datos de más de 4000 contactos utilizando plataformas digitales para enviar mensajes de texto y correos electrónicos personalizados de manera masiva promocionando así nuestra plataforma otra estrategia es la publicación en las redes sociales de la empresa todos los días dos publicaciones por día finalmente estamos ampliando nuestros sistemas para mejorar el posicionamiento seo de la página web con respecto a los servicios que estamos desarrollando para posicionar nuestra fortaleza en el mercado es diseñar cada cinco días tarjetas virtuales enfocadas en los eventos más relevantes nacional e internacionalmente además estamos creando nuevas funcionalidades para ofrecerla a nuestros usuarios como el envío programado de tarjetas las notificaciones de cumpleaños y nuevas características para la creación de postales nosotros somos matambre nuestro producto son salsas artesanales tenemos un chimichurri una receta original similar al chimichurri argentino tenemos una salsa de champiñones con vino tinto y tenemos una salsa dulce que es de jalapeño y pimentón para nosotros la reinvención había empezado unos meses antes de que llegara todo este tema del coronavirus nosotros a principio de año habíamos tomado la decisión de renunciar de volvernos independientes y apostar del todo por el todo a nuestra marca digamos que lo que sucede con el tema de la cuarentena es que nosotros tuvimos un tiempo fue una pausa para analizar cuál era el enfoque que queríamos darle nosotros a matambre que no fueran solamente productos sino que le generamos a los clientes y a nuestro público experiencias que ellos pudieran compartir con su familia y con sus amigos por muchos años y eventas virtuales y físicas con productos exteriores para mujer como vestidos de baño vestidos para fiesta mientras que adelantaba mis estudios como administradora de empresas debido a la situación actual mis ventas bajaron demasiado por lo que me surgió la idea de ofrecer detalles como producto principal las rosas naturales y en épocas de madres me di a conocer con mi nuevo emprendimiento la rosa significan amor la rosa significa perdón agradecimiento es por eso que no debemos esperar una fecha especial para decirle a la persona lo mucho que la queremos o por qué no decorar nuestros espacios darle vida a nuestro hogar actualmente ofrezco cajas con rosas acompañadas de accesorios perfumes maquillaje o demás ideas que los clientes deseen darles a esa persona especial y con muchas ganas de aprender y salir adelante en querido abuelo puntocom mejoramos la calidad de vida de las personas mayores convivir con mis padres y pensar en ofrecerles lo mejor me llevó a conocer su cotidianidad de ahí la idea de tener una tienda especializada con productos ideales para las personas mayores en el 2016 abrimos el primer punto de venta en Pereira y llegamos a las personas mayores con nuestro periódico con información especial diseñada para ellos y vamos inspirando a otros en el trato especial por ello las franquicias son capacitadas en la mejor atención para las personas mayores en querido abuelo seguiremos trabajando con pasión porque creemos en un mundo mejor para las personas mayores 1 soy luis cardona 2 mi startup es paruma 3 en paruma nos dedicamos a medir la herencia que tiene tus productos digitales en el mercado con usuarios reales esto es conocer la opinión y el sentimiento en la experiencia de uso de tu aplicación móvil o de tu página web lo logramos porque hemos construido una comunidad que nominamos crowders personas que desde sus lugares de residencia en sus propios dispositivos nos brindan una opinión 4 encontramos una oportunidad en esta crisis porque al ser un modelo completamente digital podemos seguir brindando opiniones desde nuestros hogares 5 cómo podemos aportar empresas le damos mayor velocidad y cobertura en las pruebas de sus productos digitales y a los crowders lo recompensamos que pueden ser canjeado luego en producto o en dinero esto es paruma aquí hay una estar siempre muy interesante ver estos productos servicios estas empresas como se están redactando de manera permanente así bien hemos llegado a la parte final de nuestro programa de televisión negocio en tu mundo recuerden la invitación para que adquieran nuestra colección de libros historias de negocios altamente inspiradoras disponibles en amazon y en la librería nacional en colombia y a mí me encanta invitarlos a todos ustedes para que disfruten de nuestros contenidos en nuestras redes sociales pueden encontrarnos como negocios en tm en linkedin instagram facebook twitter y también en nuestro canal de youtube por ello nos despedimos bien de monsalvi juan carlos yep estaremos con ustedes la próxima semana aquí en negocios en tu mundo inspiración para la acción